La Carolina, entre despeñaperros y sierra morena, capital de las nuevas poblaciones. Mucho que ver, mucho por vivir. Rodeada de una naturaleza amable y generosa, con incomparables paisajes ganaderos y mineros. Ciudad moderna, abierta, carnavalera y creativa. Una historia por descubrir. La Carolina te espera, no te la debes perder. Siempre nos recibe con una sonrisa. Yolanda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues bien, encantada de estar en una nueva edición de Tierra Adentro, que se ha convertido en una de las citas ineludibles para mostrar el potencial turístico que tenemos los municipios de interior. Y no podíamos faltar en esta vigésima edición, porque nosotros creemos firmemente en el turismo como motor de desarrollo y generador de empleo. Se cree firmemente, se trabaja para ello, además, desde el área de turismo, pero también de una manera transversal desde todo el ayuntamiento, ¿no? Sí, porque el turismo de la Carolina no solamente se ciña a un área, como bien dice. El turismo de la Carolina tiene que ver mucho también con las actividades deportivas, que también somos sede de la organización de muchísimos campeonatos de nivel regional o de nivel provincial, que eso también atrae un tipo de turismo diferente. Luego también con el área de cultura, por ejemplo. Nosotros tenemos una oferta cultural permanente durante todo el año, una sala de exposiciones de arte contemporáneo que se ha convertido en un referente a nivel nacional y en la que exponen artistas de relevancia incluso internacional y que también es uno de los sitios más visitados de la Carolina, aparte del ciclo de Blu, el cine comercial todos los fines de semana. Y bueno, yo creo que eso también son atractivos para que se visite nuestro pueblo. Son motivos que hay muchos, muy buenos, desde el apartado turístico, también cultural, también patrimonial y, por supuesto, goleícola. Por cierto, qué maravilla de Stan este año, me encanta. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hemos querido poner en valor los productos típicos de la tierra, los colores del otoño, como veréis. Y bueno, qué mejor que poner el aceite de oliva, que es una seña de identidad, acompañada de un paté de perdiz, que es uno de los productos estrellas de la Carolina por el que se nos conoce en todo el mundo. Desde luego que sí. Sí. Hablemos de novedades. ¿Qué sería, digamos, el paquete estrella o el producto estrella con el que la Carolina acude a esta Feria Tierra dentro de 2022? Bueno, nosotros tenemos una oferta cultural para todas las edades y para todos los gustos. Nosotros llevamos años trabajando en poner en valor nuestra historia, nuestro pasado. Nuestro pasado colono, somos fruto del mayor proyecto ilustrado que ha tenido lugar en Europa, de la mano del rey Carlos III y ejecutado por el intendente Pablo de Olavides. Y ese origen colono tiene que hacernos sentir orgullosos a todos los carolineses y a todas las carolineses. Y desde luego es un atractivo turístico para establecer lazos, sobre todo con Centro Europa, con los países de procedencia de los colonos. Luego tenemos también nuestro pasado minero. A nadie se le puede olvidar que la Carolina ha sido el mayor exportador de plomo del mundo. En una época de esplendor, donde la minería estaba en auge, donde superamos los 20.000 habitantes. Y bueno, ese pasado minero, aunque ya se terminó de sacarla de la mina el producto, pero sí que ha dejado su impronta en el territorio, ha dejado su huella en nuestra cultura, en nuestras tradiciones. Y nosotros, desde el punto de vista público, político, estamos recuperando el patrimonio minero para ponerlo en valor también como recurso turístico. Y otro de los aspectos fundamentales de nuestra oferta turística es el turismo de naturaleza. Estamos en plena Sierra Morena, somos Reserva Starlight, tenemos el mejor cielo de Europa y además estamos a un paso del Parque Natural de Peñaperro. Eso permite la práctica de deportes al aire libre, senderismo, avistamiento de aves, excursiones temáticas para ver la flora, la fauna... Te da una oferta muy diversa para todos los gustos y para todas las edades, como te decía al principio. Para todos los públicos, claro que sí. La Carolina, además, que yo le voy a pedir antes de continuar una receta, porque hemos hablado del paté de perdiz, pero yo creo que hablemos de cómo se come, cómo se come en la Carolina. ¿Has sido un plato que nos recomiendes, alcaldesa? Bueno, es que la gastronomía es muy amplia en la Carolina porque tenemos mucha influencia, no solamente andaluza, sino también manchega por la cercanía. Claro. En la Carolina, pues, es muy típico en verano un plato de pipirrana, por ejemplo. O ahora, en la época de caza, pues, la carne de monte, guisada, estofado o en salsa. Y también, pues, el típico salsichón de ciervo. Se hace muchísimo embutido del ciervo, del jabalí. Y, bueno, pues, como te decía el paté de perdiz, que no falta ninguna mesa carolinense. Son los productos estrellas de clásicos que todo el mundo está acostumbrado a cocinar en su casa. Alcaldesa, recta final para el mandato, elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Qué queda por terminar en materia turística por hacer? Bueno, en materia turística hemos avanzado muchísimo en estos ocho años. Hace tan solo un mes ya anunciábamos la instalación de unos códigos QR, unos paneles con unos códigos QR, diez paneles en total. Estos códigos QR vienen a ser más accesibles nuestro turismo. Están en distintos idiomas, en cuatro idiomas, español, francés, inglés y alemán. Y permite descargarte con una aplicación móvil o una tablet, descargarte toda la información sobre el patrimonio turístico de la Carolina, haces visitas guiadas, estableces también relaciones con la interfaz que tenemos, donde puedes escuchar la locución para esas visitas que haces en nuestro pueblo y te da toda la información de todo el patrimonio de la Carolina. Enlaza también con la guía turística que hemos hecho y que presentamos al principio de año en Fitur. Y también hemos presentado recientemente nuestra página web donde se agrutina toda la oferta turística, todos los productos turísticos y donde el siguiente paso será hacer paquetes turísticos diseñados a medida del turista que viene a conocer la Carolina. Pues vamos, turismo a la carta, ¿no? Los siguientes visitas que no pueden perderse en la Carolina como uno de esos rincones que ofrece absolutamente de todo. Yolanda Reche, muchísimas gracias y que se dé fenomenal la feria. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy segura de que se va a dar fenomenal y de que esto invitará a que la gente conozca nuestro pueblo. Seguro. Gracias. A vosotros.